Hola amigos, bienvenidos, esto es TIC Planetario, muy bien, pues ha llegado el momento de afrontar el reto del Athlon 500, de intentar instalar una distribución Linux en un ordenador que tiene pues unos 22 años, aquí tenemos al paciente, se notan los años que tiene, por el tono amarillento del frontal, eso es típico de los ordenadores, lo que es el plástico, el metal pues sigue más blanco porque no cambia el color, pues aquí está la caja vamos a ver por detrás, algunos conectores, un poco de cinta cinta tapada tiene mala pinta porque tiene un trozo de cartón pegado con cinta, que es justo donde debería estar la fuente de alimentación, así que me temo mucho que esta torre no tiene fuente de alimentación pero bueno, eso no nos va a frenar claro, de hecho estará bien, así hacemos más cosas, aparte de ver la distribución lo primero vamos a abrirlo para comprobar que efectivamente pues no tiene fuente de alimentación estos ordenadores que son más antiguos, la verdad es que son más difíciles de abrir, porque no se abren por un solo lateral, sino que es una el metal cubre izquierda, derecha y arriba, es toda una pieza vamos abriendo y efectivamente ahí vemos el hueco, ahí es donde debería estar la fuente de alimentación, no tiene fuente de alimentación y por ahí vemos ya la CPU AMD Athlon ahí lo tenemos vamos a abrirlo bien qué maravilla fijaros que extraño es, no tenemos ni ventilador para la CPU es curioso es un sistema muy curioso, un poquito de polvo normal, pero vamos, está bastante limpio para los años que tiene dos unidades ópticas su cableado IDE su disquetera su disco duro disco duro que no esperemos una enorme capacidad muy bien algunas tarjetas pinchadas buses PCI bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es instalarle al paciente una fuente de alimentación, si no, no podremos arrancarlo ni instalar ninguna distribución esto es un proceso que no es difícil y tampoco quiero los vídeos muy largos, así que yo mismo lo instalaré y ya está el disco duro pues el disco duro que tenemos es un Seagate de 10 gigas sí, 10 gigas efectivamente algunos tendréis teléfonos móviles con más RAM con más RAM que la capacidad de disco duro de este PC o por ahí, por ahí muchos tendréis móviles de 8 gigas 6, 8 incluso 10 gigas podéis tener perfectamente aquí está el módulo de memoria de 256 megas que ya avanzo que he tenido muchísimos problemas con los módulos de memoria porque intenté ampliarlo y ha sido un infierno no tengo otra palabra un infierno y bueno este vídeo está muy resumido bueno, la tarjeta NVIDIA creo que es un modelo el modelo 256 de NVIDIA una GeForce 256 si no recuerdo mal este ordenador ha necesitado cerca de 3 días de trabajo por problemas de hardware bueno una vez que ya está instalada lo que es la fuente de alimentación lo he encendido y lo primero que tenemos es un Windows XP pero es un Windows XP especial una versión para bajos recursos que existe por ahí la verdad es que me sorprende lo bien que va porque va muy fluido de hecho va más fluido este Windows XP en un Athlon 500 que Windows 10 en un i7 que tengo los menús son súper rápidos es increíble y es que muchas veces el problema no es el hardware que tenemos es los sistemas operativos que son muy lentos no están optimizados o lo que sea pero es que fijaros un ordenador con 256 megas de RAM a 500 megahercios y cómo abre las ventanas y cómo se despliegan los menús no sé me podéis poner en los comentarios qué opináis porque desde luego es para reflexionar un poco estas cosas fijaros es que abre las ventanas como el rayo el notepad plus plus sin problemas funcionando y bueno vamos a empezar a introducir el disco de una distribución Linux la que yo he visto que quizás puede ir un poco mejor en un ordenador con tan bajísimas características y ese no es otro que Pupi Linux vemos como la unidad de DVD está trabajando y leyendo lo que es la distribución en DVD el ordenador hay que limpiarlo un poco luego lo limpiaré y vamos a ver si consigue Pupi arrancar y efectivamente lo tenemos aquí y no solo quiero arrancarlo en modo lib no, no, no yo quiero instalarlo para que sea un sistema operativo en este Athlon en ese disco duro en ese enorme disco duro de 10 gigas y además lo quiero con GRU para tener el Windows XP que hemos visto y Pupi Linux a la vez así que vamos a empezar a configurar lo que es el país el continente el tipo de hardware España Europa que es donde vivo y de donde soy los menús son bastante rápidos la verdad es que sorprende no son tan rápidos como los de Windows XP van muy bien pero Windows XP se nota más rápido ya sé que muchos diréis no ¿cómo va a ser Windows más rápido? yo aquí no defiendo ni a Linux ni a Windows sino solamente lo que veo el uso de memoria está muy bien 73,6 megas de 256 que bueno ahí sale 237 es lo que detecta fijaros que curioso lo lento que es el refresco de pantalla cuando paso una ventanita por encima fijaros como refresca eso lo lentísimo que es eso nunca lo he visto en ningún otro PC donde haya probado distribuciones de Linux pero bueno tenemos lo que tenemos el hardware es el que es y de momento pues funcionando también podemos ver las características del ordenador desde lo que es la distribución ahí tenemos nuestro AMD K7 también conocido como Athlon 499 MHz lo redondeamos a 500 memoria KH512 CAS y bueno sus características las características de una CPU de esa época como las instrucciones MX en fin las cosas de entonces puedo abrir este procesador de textos y puedo escribir con normalidad no podemos exigirle demasiado a este sistema ni siquiera le voy a exigir poder navegar que como poder podría simplemente al menos editar algún archivo no sé poder escribir algo no le pido mucho más y parece que eso sí sí se puede hacer voy abriendo ventanas a ver qué sale a ver la velocidad hombre tarda y bueno a mí Pupilinus la verdad es que lo que es la interfaz y el diseño no me gusta nada eso ya lo he dicho alguna vez pero pero en fin es que no es fácil encontrar una distribución para un PC tan bajo esto es un reto realmente podemos navegar por los archivos con nuestro explorador de archivos podemos editar ficheros incluso con un procesador de textos si es lento es lento el refresco normal pero bueno un ordenador que prácticamente no podemos hacer nada pues podemos hacer algo ya también es verdad que si no te vas a conectar a internet pues el Windows XP funcionaba bien también bien hay un montón de cosas en el vídeo que no vais a ver para no alargarlo pero intenté ampliarle la memoria y fijaros fijaros todos los los errores que he tenido porque es que no había forma de que aceptara los módulos estuve muchas horas cambiando de sitio los módulos probando otros módulos y no había forma porque a veces lo aceptaba pero me daba fallos Pupilinux y cuando le he hecho el memtest pues fijaros que había un montón de direcciones que no podía acceder y luego también tenía un problema con las tarjetas las tarjetas en algunos slots no funcionaban había que quitarlas o cambiarlas de la posición aquí estamos instalando Pupilinux que no había ningún problema no tienen ninguna dificultad y me pregunta que si quiero instalar el el Groove for 2 le he dicho que sí el Groove hay que instalarlo en el disco duro no en el floppy disk una cosa que es importante y yo quiero que conviva Pupilinux junto con Windows veis que la flecha va un poco lenta pues eso era por los módulos de memoria sí sí aunque sea increíble de de comprender por los módulos de memoria iba lento la flecha cuando por fin le puse unos módulos que no daban errores la flecha ya había más suave pero bueno instale la distribución igualmente no tiene ninguna dificultad y ya está una vez instalado y reiniciado pues os puedo decir que funciona perfectamente Pupilinux si os ha gustado todo esto ahí lo tenéis Pupi con Windows en el Groove si os ha gustado el vídeo por favor suscríbete que es la mejor forma de apoyarme os espero en los comentarios muchas gracias por ver el vídeo un saludo y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!